La camiseta más importante, la que llevó al centro, el favor llevado desde el exterior y la que venimos con entusiasmo, con orgullo y con un ser reconocimiento al partido que ha hecho las instituciones más importantes de nuestro país y que será el gran ganador el próximo 7 de junio. Quiero agradecer a nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, Alfredo Ferrari, boqueño además, que conoce perfectamente este distrito. El día de hoy, acompañada por alguien que no necesita presentación, porque todos conocemos muy bien. Un hombre que ha dejado con su ejemplo lo que es servir a Veracruz y que además, hace algunos años, tuvo también el reto de ganar desde el distrito y fue diputado federal con Boca de Río. ¡Aplausos! 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 Que de la federación se apoye más a los municipios de nuestra entidad. Nuestro estado es un gran estado, uno de los tres más importantes del país y no nada más, por eso somos más de 7 millones de habitantes. Es un estado que aporta mucho en todos los aspectos. Tres de los grandes puertos son las petroleras y un sinnúmero de actividades económicas muy importantes. Por eso, queremos llevar a la representación en la máxima tribuna del país. Estaremos celebrando el triunfo aquí en Boca del Río y Veracruz del distrito 4 en el Poder de Israel. ¡Aplausos! Muchas gracias a todos, de verdad. Sé que vamos bien y sé que vienen cosas buenas para Boca del Río y para Veracruz. ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a ganar! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!